Música Han pasado tiempos grandiosos en nuestra querida empresa Una semilla regada con el amor de los grandes hizo que la S, Hospital San Jerónimo lograra germinar a lo largo y ancho del territorio cordobés Los sueños y proyectos de personas nobles y decididas fueron triunfando frente a las adversidades, con impulso y ancho Por eso hoy, a los 60 años de una institución gloriosa no solo en éxito, sino también en rentabilidad social es un buen momento para recordar aquel 30 de septiembre de 1949 cuando las hermanas Terciarias Capuchinas atendieron el primer paciente en un rancho de paja Hoy, el Hospital San Jerónimo alberga, cobija, abriga y contiene las necesidades de un pueblo que puja por obtener mejores servicios de salud cada día Es momento de festejo, sobre todo de reconocimiento y es importante que las nuevas generaciones entiendan el mensaje de esos pioneros que nos enseñaron y demostraron que es el esfuerzo, la abnegada participación, el sacrificio, la generosidad y los sueños de la gran familia del Hospital San Jerónimo lo que nos hace sentir libres y puros Ese es el legado de valores, el que nos dejaron nuestros antecesores lo que nos permite llegar a casa con la satisfacción del deber cumplido y hacen de la medicina un arte Esa visión de futuro hizo que el presente sea digno para quienes tenemos la ilusión de ver niños felices Madres sanas, ancianos con calidad de vida y sobre todo, un pueblo con salud y respetado de manera integral donde servir con calidad es nuestro compromiso 60 años después, tenemos una visión nueva con la cual pretendemos ser una institución acreditada ofreciendo servicios de salud de excelente calidad a toda la población del Departamento de Córdoba por eso, en este momento, como símbolo de compromiso con nuestra institución encendemos nuevamente una antorcha que iluminará los años recorridos las victorias y las derrotas las alegrías y tristezas pero sobre todo, mientras esta llama se encuentre encendida será el testimonio y significado de que los sueños de esos visionarios de 1949 estarán por siempre intactos y vigentes en nuestra memoria Te invitamos a que seas parte de la renovación de nuestra institución ¡Gracias! 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 ¡Gracias!